Libro de Job capítulo 36 versículo 5 Libro de Job capítulo 36 y versículo 5 Dice la palabra de Dios He aquí que Dios es grande Pero no desestima a nadie Por más grande que es Dios Él no desestima a nadie Es poderoso en fuerza de sabiduría No otorgará vida al impío Pero a los afligidos les dará su derecho No apartará de los justos sus ojos Antes bien digan antes bien Con los reyes los pondrá en trono para siempre Y oye bien lo que dice la palabra de Dios hoy Y serán exaltados Parece que no te diste cuenta que esa profecía es para ti En cualquier condición que te encuentre el Señor Él te va a levantar de allí Tú tienes un destino en Dios Por Dios y para Dios Y es ser exaltado Yo voy a hablar en esta noche de la exaltación de los justos Pon la mano en tu corazón y dile Padre En el nombre de Jesús En ti y solamente en ti espero Amén Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Puedes sentarte un momento La palabra exaltar Se ve con gran frecuencia en la Biblia Literalmente está en un número impresionante La palabra exaltar quiere decir Conceder grandeza, honor o extremo valor a una persona Los sinónimos de estas palabras Realzar, elevar, ensalzar Que no quiere decir ponerlo en salsa Enaltecer o glorificar Digan glorificar Pero obviamente esta palabra Es casi siempre usada en la Biblia En su gran mayoría Con respecto a Dios En el libro de Salmos En el capítulo 68 Y en el versículo 4 Mira lo que dice la palabra de Dios 68 4 dice Cantad a Dios Cantad Salmos a su nombre Exaltad al que cabalga Sobre los cielos Alguien diga Amén Jehová es su nombre Alegraos delante de Él Porque Él es Padre de huérfanos Y Defensor de viuda Es Dios en su Santa Morada En el Salmos 99 Pero en el versículo 1 Mira lo que dice la palabra Solamente quiero poner una base de esto Dice Jehová reina ¿Cuántos saben eso? Temblarán los pueblos Él está sentado Sobre los querubines Se conmoverá la tierra Jehová en Sion Es grande Y exaltado Sobre todos los pueblos Alaben tu nombre Grande y temible Él es santo Y la gloria del Rey Ama el juicio Tú confirmas la rectitud Y tú has hecho en Jacob Juicio y justicia Exaltada Jehová Dile al que está a tu lado Exaltada Jehová Nuestro Dios Y postraos Postraos ante el estrado De sus pies Porque Él es Santo En el versículo 9 Antes de terminar ese Salmo Dice Exaltada Jehová Nuestro Dios Y postraos ante su Santo Monte Porque Jehová Nuestro Dios Es Santo Obviamente La gran mayoría De las veces Que se utiliza La palabra exaltar Se utiliza En el contexto De Dios Y debido a esto Se ha creado Un tabú En la iglesia cristiana Donde Hemos llegado A pensar Que Dios Y solamente Dios Es exaltado Cuando esto No es cierto Lo único Aceptable En la iglesia Cristiana Es que Dios Piense Que Él tiene Que exaltar A Dios Pero si Alguna persona Le dice a Dios Dios Te va A exaltar A ti De inmediato La gente Se disgusta Y piensa Que estamos Idolatrando Al hombre Y que estamos Ensalzando Al hombre Pues déjame Decirte una cosa Tú fuiste Destinado A ser Exaltado De cualquier Condición En la cual Dios Te encuentre Si te encontró Pobre Te va A prosperar Si te encontró Humillado Te va A levantar Si te encontró Perdido Te va A alcanzar Alguien va A tener Que decir Amén Y en el texto Que leímos Al principio No En el libro De Job Capítulo 36 Se nos Dice Que Dios Exalta Al hombre Dios Exalta Al hombre Es más En el libro De Romanos Capítulo 8 Versículo 30 Dios pone Como su Último Propósito En tu vida El exaltarte Y dice Que a los que Predestinó Los llamó A los que Los llamó Los justificó Y a los que Justificó Los glorificó Y glorificar Es un sinónimo De exaltar La palabra Exaltar Viene del hebreo Gadal Que quiere decir Grandeza E importancia Poder Y autoridad Encumbramiento Con el objetivo De realizar Grandes Proezas Yo he venido Hoy a decirte Por la palabra De Dios Y mediante La unción Del Espíritu Que donde Quiera que tú Estés No te acomodes Porque Dios Te va a levantar Te va a encumbrar Te va a glorificar Te va a exaltar Alguien va a tener Que decir Amén aquí Yo dije Alguien va a tener Que decir Amén aquí En cualquier condición Que te encuentres Estás literalmente Condenado Mediante Una palabra De Dios A ser Exaltado En más Algunos de ustedes Experimentaron Ese Levantamiento Muchos de ustedes Estaban En una condición Mucho más baja Que la que se encuentran Ahora Estaban tirados En el suelo Ahora están Elevados A tronos Celestiales Con Cristo Alguien está Entendiendo Eso Si Una cosa Que tú tienes Que entender Es que tú No estás aquí Tú no estás Sentado en Segadores Tú estás Sentado en Tronos Desde acuerdo Al punto De vista De Dios Usted está Sentado En tronos Celestiales No, no, no Usted no va a ser Sentado Ya lo está Porque todo El propósito De Dios Fue redimirte Para exaltarte El diablo Te tiró Te pisoteó Te humilló Te desguañingó Te desvieló Pero Dios Te exaltó Ese es el testimonio Más glorioso Cuando tú vuelves A un familiar Que te dejó De ver un tiempo Y tú has estado En la presencia De Dios Ellos te ven venir Y notan algo Diferente Quizás no eres Multimillonario Pero estás mejor Que antes Quizás no eres Perfecto Pero tienes La justicia De Dios En ti Quizás no eres Demasiado Maravilloso Pero tienes Paz Gozo Unción Bendición Redención Estás camino Al cielo Y desde que la gente Te ve Ellos ven algo En ti Que a veces Tú dejas de notar Has sido Exaltado Dice que Cuando vieron A Pedro Dice Le preguntaron Este estado Con Jesús Porque eran Hombres del vulgo Y hablaban Como hombres De letras Y ciencia Y así mismo La gente Está mirando Te está diciendo Hay algo Yo no sé exactamente Lo que es Pero ellos Te vieron Arrastrado Te vieron Tirado Te vieron Perdido Te vieron Equivocado Te vieron Pecaminoso Andrajoso Ediondo Podrido Ahora Ahora Estás elevado Encumbrado Glorificado Exaltado Una vez Yo iba Con un pasaporte Viejo A viajar Y cuando Me están Fue mi último Pasaporte Dominicano Ustedes conocen Esa nación europea República americana ¿Verdad? Pues fue mi último Pasaporte Y cuando estoy En la En migración Me dice Este no es usted Yo digo Si soy yo Este no es usted Digo Que si soy yo Y el tipo Me pone El pasaporte Al lado Y yo mismo Miro la foto Y la foto Era de cuando Yo no era salvo Era una foto Yo tenía 14 años Ustedes saben Que en Santo Domingo Se sacan los pasaportes Cada 27 años Pero era una foto Yo tenía 14 años Y yo estaba Deprimido Es guanyinga Parecía un clavo De punta Parecía un frito Largo Y yo me miré Y yo dije Ah pues mire Es verdad No soy yo Le dije Ese que usted ve ahí Ya no existe Ese se arrastraba Hoy yo camino En la realeza De mi Dios Aleluya Pero sabe La cantidad De tabúes Que hay con respecto A esto No digas algo así Como vas a decir Que Dios te va a exaltar Como vas a decir Que Dios te va a glorificar Es que no soy yo Que lo digo Lo dice la palabra De Dios Lo dice la palabra De Dios Y cuando la palabra De Dios afirma algo A mí no me importa Si tú lo niegas Vamos a tener Que aprender En estos postreros días A callarle la boca A los religiosos Y a caminar Por la palabra De Dios Lámpara Es a mis pies Tu palabra Señor Usted camine Bajo la luz De la palabra Y olvídese de lo que dijo Cualquier persona Sea Dios Sea Dios Sea Dios veraz Y todo hombre Y todo demonio Mentiroso Lo que Dios dice Que yo soy Eso soy yo Y punto Aleluya Yo dije Aleluya Santo Dios O sea la cantidad De gente Que el Señor Desde que Lo alcanzaba Le cambiaba el nombre Y muchos de ellos Le tomó años Para poder alinear Su concepto A su nuevo nombre Que no te tome Toda la vida Entender Que ya tú No eres Quien eras Que usted No está tirado En el suelo Usted ha sido Exaltado Y levantado Por Dios Y esto es solamente El comienzo Porque se va a poner Mejor cada vez Algún primo tuyo Que tiene 10 años Sin caminar Con el Señor Cuando tú lo veas Va a parecer Un chicle macao Pero cuando Él te vea a ti Va a decir Oye pero a ti Te ha ido como viene Oye pero tú Luce Tú luce chévere Ahora después De la cuarentena Está gordo Y rozagante Pero yo les digo A ustedes Que es impresionante Aquí hubo un joven Que me dijo Pastor ora por mí Que voy Después de 10 años Voy a Nueva York A visitar a mi familia Y voy a ver A todos mis primos Yo oré por él Le dije Protégelo Este tigre Cuando el tipo Volvió Supuestamente Se iba a pasar Un mes Volvió Una semana Después Y le digo ¿Y tú qué haces aquí? Me dice Pastor Todos mis amigos Están muertos Mis primos Están en droga Mis tías Se fueron Y lo dejaron A todos Se fueron Para Santo Domingo Para un campo A retirarse Aquello te echó Un desastre Y le dije ¿Pero qué hiciste? No Yo estuve con ellos Todo el tiempo Porque ellos decían Yo necesito Lo que tú tienes No, 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 no Si tú tienes un testimonio Que habla por ti Hay veces que tú No vas a tener Que abrir la boca Porque una lámpara Ni siquiera habla Pero brilla Y hay un brillo En ti Yo dije Hay un brillo En ti Que tú has sido Exaltado Eso fue un llamado Que Dios hizo Mira lo que dice En Salmos Capítulo 37 Versículo 34 Y le voy a decir ¿Por qué tengo que darle Varias escrituras? Porque la iglesia Cristiana Evangélica Está en contra De un mensaje Como este Total Aunque esté en la Biblia Es un pecado El decir Que Dios nos va a levantar Que Dios nos va a prosperar Que Dios nos va a bendecir Es un pecado Decir algo semejante Y es por eso Que toda una nueva generación Se está perdiendo Porque el joven Tiene sueños Que parecen morirse En la religión El joven Llega a la iglesia Con sueños Y de repente Los pastores Sacan un alfiler Y catapum Y le revientan El sueño Usted no va Para ningún sitio Usted tiene que humillarse Arrastrarse Como si fuera El único que se tiene Que arrastrar Es el diablo Nosotros vamos De gloria en gloria De poder en poder De unción en unción Le guste al diablo No Le guste al hombre No Le guste al religioso No Le guste al diablo Le guste al diablo Le guste al diablo